Empalco Bienvenidos a un nuevo Empalco, les habla Marcela e iniciamos el episodio de hoy con los variados estrenos cinematográficos que hay para esta semana. ¡Guau! ¿Qué clase de nave es esa? ¡Nunca había visto nada igual! ¡Pequeño Clay! ¿Qué hace la presidenta en el patio de nuestra casa? Nuestro mundo entero está en grave peligro. Quiero que vengas conmigo en una expedición. Disney nos presenta Un Mundo Extraño, una aventura llena de misterios, emociones, diversión y fantasía, en la que conoceremos a Searcher Clay y su familia. Él es un revolucionario granjero de Avalonia que ha pasado la vida tratando de desmarcarse de su legendario padre, el explorador de mundos Jagger. Una historia sobre tres generaciones que se ven tan lejanas entre ellas, pero que están mucho más cerca de lo que parecen. Una mirada al vínculo familiar y una invitación a respetar nuestras diferencias. Disponible doblada al español y en inglés. En este último idioma, las voces las prestan Jake Gyllenhaal, Dennis White, Gabriel Junion y Lucy Liu. Pues claro que te entiendo. ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Soy abuelo? ¿Qué lugar es este? Los acantilados están vivos y las aguas derriten la piel hasta los huesos. Todo lo que hay aquí quiere matarnos. ¿Te importa si te llamo Splat? Tienes cara de llamarte Splat. ¡Au! Creo que me lo merecía. ¡El abuelo es increíble! ¡No es increíble! ¿Me diste un machete por mi cumpleaños? Clásico Jagger, Clay. ¡Tenía dos años! ¡Qué bonita reunión familiar! ¡Pero muévanse! ¡Tenemos un mundo que salvar! ¿Necesitamos que resuelvas esto o estaremos perdidos? ¡Va a ser nuestro fin! ¿Qué? ¿En serio? ¡No! ¡Solo estoy bromeando contigo! ¡Eso no lo vi venir! ¡Solo estoy bromeando contigo! Mientras trabaja en este proyecto, conoce un hombre que es nada de lo que él espera, pero que podría convertirse en su propia historia de amor, si es que es capaz de derribar los prejuicios que hay en su cabeza. ¡Pero muévanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguen llegando las películas sobre posesiones demoníacas. Ahora es el turno del exorcismo de Dios. Con claras referencias a la clásica El Exorcista, conoceremos al padre Peter Williams, quien es poseído por el demonio cuando intentaba expulsarlo de una joven y por el que se ve obligado, contra su voluntad, a cometer el más terrible pecado. Dieciocho años después, Peter descubre que el demonio ha regresado a su vida. Tenemos el caso de una reclusa. ¿Qué harías si esa noche, él llegara? ¿Escuchaste eso? ¿Viste lo mismo que yo? Esta Navidad conocerás... ¿Estás listo? ¡Nací listo! ...al verdadero viejo. Soy el viejo más cuero. La primera cinta navideña chilena es una realidad. Dirigida por Boris Cuercha, un like de Navidad, nos introduce al mundo de la joven Cata, un aspirante influencer viña marina a quien todo le sale mal antes de la Navidad. Decepcionada, decide pasar sola la noche buena en su casa, acompañada de su mejor amiga y manager. Cerca de la medianoche, llega a su hogar un hombre que dice ser el viejito pascuero de Viña del Mar, el que hará que su percepción de muchas cosas en la vida cambie. Una película familiar muy divertida y también emotiva, ideal para pasar un buen momento. Protagonizada por la debutante Sara Buceta, la influencer Ignacia Antonia y el comediante Rodrigo Salinas. La magia no existe. ¡Abre los ojos! Esta Navidad, prepárate para volver a creer. ¡Me encanta! En una comedia que no olvidarás. Un like de Navidad. Estreno en Chile, 24 de noviembre. ¡Duele igual! Solo en Cines ¿Te gusta lo paranormal? En Crónicas de Bolsillo realizan tours para conocer lugares donde abundan las historias sobre lo desconocido. Conversamos con Darwin Ibarra, investigador paranormal y conductor de Crónicas de Bolsillo TV, para conocer un poco más sobre estas experiencias y la gran comunidad que han formado. Crónicas de Bolsillo tiene una mirada de acercar a la persona común y corriente, digámoslo así, o como decía un profesor mío, al común de los mortales. Sienten merecerlo al común de los mortales a que el fenómeno paranormal le puede ocurrir a cualquiera. No es algo exclusivo. No es algo elitista. No es algo que te pueda decir una persona si a mí me pasó algo. O una persona diga hombre o mujer o niño. Ojo, hombre o mujer o niño. Yo escucho voces. Yo veo a las personas. Yo escucho, siento ruido, siento cosas al llegar a un lugar. Y en esa visión y en esa postura nosotros cobijamos a esas personas y les damos a entender de que no están solos por dos motivos. Una, que la, digamos así, dimensión de los muertos o de la dimensión de los que no podemos ver ni sentir no es que signifique que no existen. Están presentes. Solamente hay que abrir los sentidos. Y por eso Crónicas de Bolsillo tiene esta dinámica de poder escucharlos a todos y respetarlos a todos. Santiago se nos quedó, chicos. Hospitales, casas, lugares misteriosos de Santiago que ya se habían hablado. Por ejemplo, el Preventorio San José de Maipo, el Túnel del Pinoco, el Hospital Barros Luco, el Psiquiátrico El Peral. Lo más rico de esto que en un minuto estuvimos de manera virtual. Somos tres personas en este grupo de Crónicas de Bolsillo que literalmente tratamos de abarcar todo el prisma de lo que es el hecho de decir ok, lo que están viendo o lo que ustedes están percibiendo acompañándonos de manera virtual o presencial porque hoy día ya las restricciones se han liberado un poquito y la gente está participando en los tours presenciales es que digan si aquí pasan cosas, si aquí hay algo o alguien pueden seguir nuestras redes sociales del canal de Facebook que es sumamente fácil Crónicas de Bolsillo TV en Facebook en Instagram es crónica-bolsillo-oficial o colocan Crónicas de Bolsillo y va a salir inmediatamente en Instagram y TikTok lo mismo Crónicas de Bolsillo que ahí dejo una diferencia tanto en la página de Instagram como en Facebook perdón hacemos transmisiones pueden ser transmisiones de los temas a conversar porque conversamos todo lo que es el fenómeno paranormal y en TikTok subimos que esto es lo rico material del público que participa en los tours hay que entender que el tour dura entre promedio dos horas y media tres hay veces que se ha extendido hasta cinco horas porque llevamos al público al lugar los tours están siempre al alcance del bolsillo siempre siempre están pensados para que entendamos que hay tiempos difíciles hoy y que la gente pueda participar El escritor y periodista chileno Alberto Rojas es conocido principalmente por su trabajo en el género de aventuras y el thriller histórico entre sus obras más famosas se encuentran La Lanzarrota la novela de culto La Sombra de Fuego y El Secreto de Tresten su nuevo libro El Explorador de Mundos sin embargo tiene la particularidad de ser la primera compilación de relatos del escritor una especie de brevario arqueológico que nos presenta 14 cuentos escritos por Rojas en los últimos 15 años muchos de ellos relatos que ya fueron publicados en su momento pero también otros nunca antes leídos por el público con esta antología de ciencia ficción y fantasía los fanáticos de la literatura podrán conocer los primeros escritos de Rojas así como una serie de fantásticas aventuras inéditas ¿Te gustaría saber sobre El paradero del Teniente Bello o qué hubiese pasado si el presidente Kennedy no hubiese sido asesinado? Averígualo en El Explorador de Mundos de Alberto Rojas En Palco conversó con el escritor chileno sobre su nuevo libro pero también sobre su carrera y sobre su influencia La verdad es que este es un proyecto que yo lo venía pensando desde 2018 en ese momento en diferentes circunstancias tuve la oportunidad de revisar la cantidad de cuentos que yo tenía publicados en diferentes antologías muchas de ellas ya para ese entonces difíciles de encontrar y también un conjunto importante de relatos que no eran nuevos pero sí eran inéditos en primer lugar es mi primer libro de cuentos yo tengo siete novelas ocho libros en total y esta es la primera vez que yo reúno todos estos relatos dispersos medio perdidos en el tiempo en un solo volumen y al mismo tiempo ofrece la posibilidad para muchos lectores que me conocen precisamente más por las novelas de aproximarse a un tipo de producto literario distinto en donde en general las tramas tienen que ver con ciencia ficción fantasía un poco de terror pero siempre con ese toque que yo le quise dar la mayoría están vinculados o ambientados en Chile aquí tiene el Explorador de Mundos 14 relatos que sin duda espero que los sorprendan que los entretengan que los hagan reflexionar está disponible en el sitio web de Aura Ediciones pero también a partir de esta semana va a comenzar a estar disponible en Ejemplo Busca Libre y cadenas de librerías como Feria Chilena del Libro y Antártica y también Que Leo de modo que no va a costar que ustedes se encuentren con este libro y a todos aquellos que lo compren y sobre todo que lo lean por favor a través de las redes sociales escríbanme muchas veces los lectores me escriben para comentarme si alguna novela les gustó no les gustó algunos me preguntan bueno y qué pasó después de que se acaba la última página del libro como si hubiese algo más que contar o si hubiese sido potencialmente material para una secuela me encantaría saber qué opinan de los textos de este libro de relatos cuál les gustó más cuál creen que les gustó menos por qué para ver la entrevista completa visita nuestra página web www.empalco.cl ya está disponible en las principales librerías del país la colección de cuentos infantiles de la psicóloga Andrea Cardemil son seis relatos en total en cada uno Filipo un tierno oso de tres años enseña a los niños a identificar sus emociones les muestra que son normales que todos pasamos por lo mismo y les da consejos prácticos para regularlas de forma correcta es un material didáctico muy útil ideal para padres y profesores tanto que el primer cuento que nació en pandemia se hizo viral en palco conversó con la escritora sobre esta maravillosa colección aquí te compartimos parte de lo que nos dijo cuando nos encerraron por primera vez yo veía que habían muchos recursos digitales para niños grandes y que no había nada para niños chicos y yo dije yo voy a hacer algo para los más chiquititos y no quiero que sea algo que hable del COVID sino que sea un cuento que los ayude como a procesar lo que están viviendo entonces se me ocurrió hacer la historia de un oso que tenía que hibernar y no podía salir de su cueva y así nace Filip entonces este cuento yo lo subí de manera gratuita en Instagram se viralizó en Chile en otros países y al ver esa respuesta yo dije ay que lindo tengo que seguir escribiendo y así sigo escribiendo hasta que de pronto ya me di la necesidad de ilustrar el personaje porque al principio usé cualquier imagen después lo ilustré y de ahí vino todo el trabajo con Pingüin ya de llevarlo cierto al cuento y a todas las librerías no hay emociones ni buenas ni malas las emociones son todas adaptativas cumplen un fin adaptativo ¿ya? entonces por ejemplo la rabia que tiende a ser una emoción catalogada de negativa es la emoción que nos permite darnos cuenta que lo que está pasando no nos gusta y que nos lleva a hacer un cambio o establecer un límite imagínate no sentir raro como tú te das cuenta eso es como caer sí que no te duela como te das cuenta que tienes una herida y que necesitas sanar el miedo es la emoción que nos lleva a ver que necesitamos hacer algo para sentirnos seguros la tristeza nos lleva a procesar una pérdida o sea todas las emociones cumplen con un fin adaptativo y lo que ocurre es que hay emociones que son agradables y desagradables me han llegado videos de niños saltando en la librería Filipo, Filipo así como contento niños que se disfrazan de Filipo ay no esas son las cosas que a mí me llenan me llenan demasiado Filipo se enoja que trabaja en la regulación y el manejo de la rabia soy feliz que recién veíamos que trabaja el poder ayudar a los niños a ser conscientes y a estar pendiente de las pequeñas cosas cotidianas del día a día que nos están felices tengo miedo que tiene que ir con la regulación del miedo estoy triste que nos lleva a acompañar a los niños en momentos de tristeza el yo puedo trabajar la sensación de logro el sentido de competencia el poder enfrentar una dificultad persistir y cierta esa emoción que uno siente cuando finalmente logra las cosas y respira conmigo apunta a enseñar a los niños a respirar entonces está trabajando la calma pero este cuento también trabaja de manera indirecta la tolerancia a la frustración para más información sobre cultura y espectáculos visita empalco.cl síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube empalco 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 y suscríbete y suscríbete